Cuando aquí se fue en Tibet, se encontró con un montón de malos entendidos que había en relación a las enseñanzas. Y por eso se encontraba con personas que a lo mejor tenían la cabeza rapada, que estaban utilizando vestimentas de monjes, que estaban utilizando vestimentas color a safrán, y que también además estaban dando enseñanzas, pero ellos no tenían refugio, no tenían la confianza en las tres joyas. Entonces, aunque, y eso, Atisha, que tenía clarividencia, por eso él decía, tú te vestirás de rojo, o tú te vestirás con rompas de color a safrán, y te vestirás con hábitos, y tendrás la cabeza rapada, pero si no existe refugio dentro de ti, entonces no eres ni siquiera budista. Eso, pues, Atisha lo pudo decir claramente porque tenía clarividencia. Pero lo que quiere decir, a la larga, es que, aunque nosotros nos vistamos como nos vistamos, nos cortemos el pelo como querramos, y nos digamos incluso a nosotros, no soy budista, y vayamos orgullosamente de budista, si dentro de nuestro corazón no hay refugio, solo son las palabras auténticamente budistas, no somos. En la pasión en que estaba Atisha y en Antíbal, la escena era la siguiente, pues, Atisha vio que había un hombre ahí puesto, en medio de una gran multitud, explicando un tema, eso, vestido de color a safrán, con su cabeza rapada y todo eso, pero Atisha, con su clarividencia, cuando llegó a ese lugar y vio la conmeración de monjes que estaban ahí escuchándolo, y de personas que estaban también ahí escuchándolo, Atisha dice, es increíble que una persona como esa esté dando enseñanzas cuando ni siquiera tiene refugio. Ni siquiera es una persona adecuada para explicar algo si no tienes refugio en su corazón. Esto es un ejemplo de que nosotros, si no tenemos refugio dentro de nosotros, nos llamemos budistas, nos llamemos practicantes, te llamarás como quieras, pero solo serán menas palabras. Y bueno, ¿qué es el refugio? Confiada en el poder del Buda, el poder del arma y de la sangre. Confiada en su poder. ¿Dice qué? Catalan. ¿Catalán? ¿No? ¿Dime un catalán, quieres? No, no, no. No, no, no. ¿Catalán quieres? Catalan quiere maquiarla ahí. Dice, no te preocupes, eso ya entenderán catalán. ¿La pesa de refugio? Bueno, eso sí lo entendí. El refugio es un compromiso, entonces no lo confundamos, no lo vayamos a confundir. Pero el refugio, que es lo que nos caracteriza como budistas, es un compromiso que nosotros hemos adquirido. El compromiso que hemos tomado significa que en el momento en que estamos pasando por momentos muy buenos en nuestra vida, es gracias a las tres joyas, es por mi gran confianza en las tres joyas, la verdad tengo muy buenas condiciones. Y cuando estés pasando momentos muy malos en tu vida, muy difíciles, también es como en quien tú vas buscando esa ayuda. Como el ejemplo que siempre nos ponen de un niño que cuando está sufriendo, cuando se golpea con algo, lo primero que grita es mamá, porque es en ella quien está buscando su protección, su refugio. Pues en el momento en que nosotros también en situaciones difíciles gritemos o busquemos el refugio en el Buda, en sus enseñanzas, en su comunidad, ese es el refugio. Entonces ese es nuestro compromiso, que nosotros auténticamente encontramos en el Buda, en el Dama, en la Santa, esa protección, esa ayuda, tanto en momentos buenos como en momentos difíciles. Ese es nuestro compromiso. En el momento que tenemos ese compromiso dentro de nosotros, realmente somos auténticos judiciarios.